La Junta de Castilla y León ha celebrado en la localidad salmantina de Béjar la decimocuarta edición de la entrega de medallas al mérito de Protección Ciudadana y de la Policía Local. Un acto con el que la Junta reconoce las trayectorias profesionales y las intervenciones de carácter excepcional que van más allá de lo exigible en el desempeño normal de las funciones. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Férez Quiñones, ha clausurado el acto y ha recordado que en la actualidad no existe la seguridad absoluta. Qué vulnerables somos. Esta sociedad, una sociedad que presume de moderna, tecnológica, una sociedad con una alta calidad de vida, con altas cotas de seguridad y que lo es, pero no es inexpugnable. Está claro que los riesgos y los peligros naturales, sociales, tecnológicos acechan y puede ocurrir en cualquier momento una situación de emergencia en la que todos somos potenciales víctimas. Suárez Quiñones ha destacado también el sistema de seguridad para el ciudadano desarrollado por la Junta de Castilla y León. Y la Junta de Castilla y León seguiremos, desde luego, fortaleciendo este servicio imprescindible y lo haremos con la continua integración de servicios en el 112. Más de 90 están integrados para poder ser activados de forma rápida y coordenada. Con la formación y la especialización. Casi 2.800 alumnos hemos formado este año entre policías, bomberos y voluntarios. Con la formación y especialización también, especialmente, de nuestros técnicos y nuestro personal público. Con la promoción del voluntariado en Castilla y León. ¿Saben ustedes que hay un ejército de voluntarios en Castilla y León? 2.400 voluntarias y voluntarios repartidos en 106 agrupaciones y asociaciones de voluntarios. Una pieza esencial, una pieza además que ha crecido en esta legislatura nada menos que 371 voluntarios más. En el acto se han entregado además las menciones honoríficas correspondientes a 2018.